Que el Señor le bendiga. Este es el día 137 de nuestra lectura bíblica en dos años. Segundo de Samuel, capítulo 3. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Amnón, de Ainoam, Jezreelita. Su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Naval, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Igla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te ha llegado la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerzeba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijese, haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, más una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restituyeme mi mujer, Mical, la cual desposé conmigo por cien prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola, llorando hasta Beurim, y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, Hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo, Por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel, de mano de los filisteos, y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín. Y fue también Abner a Hebrón, a decir a David todo lo que parecía bien a los hijos de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él veinte hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo, y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner hijo de Ner ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino, delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai y su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñillos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba tras el féretro. Y sepultaron a Abner hijo en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía, ¿Había de morir Abner, como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres, y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera, antes que acabar el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol guste Yopan, o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto, y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que malhace, conforme a su maldad. Segundo de Samuel, Capítulo 4 Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el otro Recap, hijos de Rimón, Beherotita, de los hijos de Benjamín, porque Beherot era también contado con Benjamín. Pues los Beherotitas habían huido a Jitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos, pues, de Rimón, Beherotita, Recap y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recap y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey, He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recap y a su hermano Baana, hijos de Rimón, Beherotita, y les dijo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Que cuando uno me dio nuevas, diciendo, He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí, y le maté en ciclac, en pago de la nueva. Cuanto más a los malos hombres, que mataron a un hombre justo en su casa, y sobre su cama. Ahora pues, no he de demandar yo su sangre de vuestras manos, y quitaros de la tierra. Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos lo mataron, y le cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset, y la enterraron en el sepulcro de Abner, en Hebrón. Que el Señor les bendiga.